¿Qué es la conservación de suelo? La conservación de suelo, con el mejoramiento de caminos, con el trabajo en conjunto con nuestros productores agropecuarios que integran los consorcios camineros y también con los consorcios de conservación de suelo, que para nosotros es uno de los programas más importantes que tenemos en la provincia, que Juan Schiaretti, no solo que dijo que va a continuar, sino que va a duplicar los esfuerzos para que los productores puedan apostar fuertemente a este desarrollo. Nosotros siempre contamos que usamos un hashtag en este sentido en Twitter que es Cambiar Temor por Conocimiento. Nuestra necesidad se basa fundamentalmente en demostrarle desde el sector productivo al resto de la sociedad que se puede crecer agronómicamente y trabajar productivamente sin estar en una discusión permanente con el cuidado del medio ambiente y de la salud. No solo de las personas que trabajan en el campo, sino también de los vecinos que tienen muchas veces legítimas dudas, razonables y lícitas con respecto al impacto que puede tener en la salud de su familia. En este sentido, hemos tratado de llegar a lugares de nuestra pampa gringa con información fehaciente de técnicos que no son solamente técnicos del sector agropecuario, sino con, por ejemplo, el doctor Alonso, que es el jefe del registro de tumores de la provincia de Córdoba, que tiene una información acabada con respecto a esto. Nos parece que en este sentido Córdoba ha vivido a lo largo de los últimos años una especie de terrorismo ambiental, que nos han elegido como conejillo de India para hacer un ataque permanente sobre el sector productivo y que nosotros hemos tenido que fortalecer y doblegar de alguna manera, duplicar nuestros esfuerzos para que podamos dar respuesta a las legítimas, vuelvo a repetir, legítimas dudas que muchas veces tiene parte de la sociedad. Hemos hecho jornadas de buenas prácticas agropecuarias en distintos puntos de la provincia, estamos avanzando en trabajos de investigación, colaboramos con lo que tiene que ser el control biológico, el desarrollo de investigación en control biológico, creemos que hay que trabajar fuertemente en la fiscalización y el control sobre las aplicaciones, en la exigencia de la receta fitosanitaria, en el cumplimiento de normas y más que nada en la concientización, porque la verdad que hasta hace 15 o 20 años los productores agropecuarios revolvían los productos con la mano, en el tacho del fumigador o del pulverizador. Bueno, estas cosas se han cambiado, pero también hay que cuidar, ya no la propia salud de quienes trabajan en el campo, sino también la de los vecinos. Respetar los tiempos, las condiciones de clima adecuadas para poder hacer las aplicaciones y fundamentalmente los productos que se aplican. Creemos que en este sentido Córdoba tiene una ley que hace poquitos días cumplió 11 años, que es la 9.164, de aplicación de productos fitosanitarios, que es una de las leyes más modernas que hay, no solo en la República Argentina, sino también en Latinoamérica, y hemos recibido consultas de distintos países por esta ley. Ahora, la ley hay que exigir el cumplimiento y tenemos que exigirla entre todos. Desde el Ministerio hemos hecho un fuerte aporte y una fuerte apuesta en este último tiempo para que se fortalezca esa fiscalización. Pero también necesitamos que los intendentes se comprometan y exijan la receta fitosanitaria, el cuidado correspondiente para que no circulen los pulverizadores terrestres dentro de los égidos urbanos, sino que están con el cuidado permanente, etc. Bueno, este trabajo, si lo hacemos de manera mancomunada, nosotros creemos que puede servir para achicar muchas veces la brecha que existe entre el campo y la ciudad y que no debería darse en una provincia como Córdoba, donde en una provincia de 15 millones de hectáreas, más de 7 son hectáreas agrícolas, y 427 municipios están diseminados principalmente en esta zona que hacemos referencia.